¿Qué es la presidenta de San Pedro Cholula? 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 ¿De qué? De en cuanto a los horarios, en cuanto al alcoholímetro. Bueno, en el tema de alcoholímetro, lo que nosotros ya hemos venido manejando, un alcoholímetro en donde aquellas personas que conduzcan de manera irresponsable por el exceso del consumo de alcohol, por supuesto se les va a sancionar, se les va a multar. Sin embargo, esto tendrá que ser de forma transparente, en una total apegado a derecho, en donde estará presente los juzgados calificadores, la Contraloría Municipal, los consejos ciudadanos. Las propuestas, por ejemplo, de San Andrés, de San Pedro Cholula, de Amozoc, de Cautlancingo, es también empezar a platicar con las universidades para ver qué acciones en conjunto se pueden hacer de programas de prevención, por ejemplo, del consumo de alcohol, de conductor responsable, conductor designado. Se empezarán también a hacer esas campañas también de manera común. ¿Le apuesta Puebla a la homologación de horario? Yo creo que hay la posibilidad de que se pueda lograr alguna homologación de horario, independientemente de que se logre o no, lo que queremos es hacer cumplir la ley y que aquellas personas que asistan a este tipo de lugares, pues lo puedan hacer con la tranquilidad de que no va a haber bebidas adulteradas. De que en determinado momento quienes excedan el consumo de alcohol puedan tener una atención responsable por parte de los propios locatarios y en su caso también por nuestra parte como autoridades municipales.